Lo siento, no puedo olvidar que En mi piel no puedo arrancarte Todas las noches sueño contigo Necesito hablar con un amigo Sigo cantando porque me sobra la inspiración Me siento como un loco cuando cuento esta canción Sigo como un barco a la deriva que en la peca sentimos Sigo como un muerto que no tiene tumba porque no murió No, 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 yo quiero volver a estar contigo otra vez Y tu mano con la mía, tus pies en mi piel Dame su morir, que me hace a vivir Y cantar esta canción pa' que me puedas oír Cuánto tiempo pasó, dame una señal Así te voy a buscar Así te voy a buscar Cuánto tiempo pasó, dame una señal Así te voy a buscar Así te voy a buscar Lo siento, no puedo olvidarte De mi piel no puedo arrancarte Todas las noches sueño contigo Necesito hablar con un amigo Sigo cantando porque me sobra la inspiración Me siento como un barco a la deriva que en la peca sentimos Sigo como un muerto que no tiene tumba porque no murió No, 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 yo quiero volver a estar contigo otra vez Siento tu mano con la mía, tu piel y mi piel Dame su poder, que me hace revivir Y cantar esta canción pa' que me puedas oír Cuánto tiempo pasó, dame una señal Así te voy a buscar Así te voy a buscar Cuánto tiempo pasó, dame una señal Así te voy a buscar Me siento, no, yo quiero volver a estar contigo otra vez Te voy a buscar Lo siento, no, yo quiero volver a estar contigo otra vez Te voy a buscar Oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Y así te voy a buscar